Vamos a aprender hoy día, hoy día, 27 de mayo, vamos a aprender algo bonito. ¿Ustedes han traído su diccionario? ¿Tienen su diccionario a la mano? Ah, muy bien, muy bien. Vamos a aprender algo entonces, vamos a sacar nuestro cuaderno de razonamiento verbal, porque hoy día nos toca razonamiento verbal y vamos a trabajar en el cuaderno de razonamiento verbal, ¿ya? Primero voy a compartir pantalla porque... ¿Qué escuché? ¡Mis, puedo! Ya me di cuenta. No dice presente, mis, pero sí silba, ¿no? A ver, voy a ver si puedo, ¿ya? Vamos a compartir con tuyo, con yo, 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 a ver, supongo que debe ser... Mis, sonó como si fuera Juan Pedro. Sí, 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 sí pregunta. ¿Quién habla? ¿Quién habla? No, no, no puedo. Ya, a ver, ¿quién me quería decir algo? ¿Quién me quería decir algo? ¿Sí? A ver, díganme, díganme, señor, díganme. ¿El diccionario es diccionario o diccionario con sinónimos y antónimos? Diccionario, diccionario. Diccionario, diccionario. Sí. Yo no tengo mi diccionario en la mano. Sí, yo me imagino, yo me imagino. Vamos a escribir rapidito. El diccionario, deja de comer, Camila. Deje de comer. A mí me gusta. Mis, ¿escribimos eso en el cuaderno? Eso estoy diciendo. Sí, se escribe en el cuaderno de razonamiento verbal. Ya. Ahora, escuchen. A mí me gusta adornar mi título. Bien, bien bonito. ¿Me escucharon? ¿Sí? Sí. No. Sí. Son mejores. Son hojitas. Todo lo voy a adornar así. Bien bonito, ¿ya? Y vamos a escribir. Pero prométanme que van a escribir rápido, bonito y no se van a atrasar. ¿Me lo prometen? Ya. Vamos. Mientras ustedes terminan el título, le pongo la fecha. ¿Están viendo hasta ahí? 27. Es el cumpleaños de Kiara, pues, ¿no? 27 de mayo del 2020. Y le sigo. Mientras ustedes terminan, ¿ah? Voy siguiendo. Le pongo adorno porque me gusta adornar todo lo que yo pongo para que esté bien bonito. Y me dé muchas ganas de estudiar. Si no le pongo estas cositas, no me va a dar ganas. Y por ahí, de repente, le voy a poner una florecita. Así, una ramita acá y una florecita. Ahí está. ¿Qué les parece? ¿Sí? Otra florecita por acá. Ya está. ¿Ah? ¿Qué les parece? Así está bonito, ¿verdad? Y sale un diccionario florido. ¿Listo? ¿Listo? Ya. Ya no hagan esos adornos. Después lo van a hacer ustedes, lo decoran, pero precioso. ¿Ya? Vamos a escribir. El diccionario, se empieza con mayúscula, el, acá, acá. El diccionario. Ojo que me han prometido no demorarse, escribir bien y no atrasarse. El diccionario. No hay pizarra. El diccionario es un libro. El diccionario es un libro. ¿Por qué es un libro? En el, el diccionario es un libro. ¿Por qué es otra vez? El diccionario es un libro. El diccionario es un libro. Pero, en el que, 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 las palabras, las palabras, de una lengua. ¿De acá? No, de una lengua, no de esta lengua, no de esta lengua, se refiere a de un idioma, ¿ya? Por eso, a eso se refiere. De una lengua, están, están, tiene tilde en la A, están recopiladas. Están, recopiladas. Están, recopiladas. ¿Quieres hablar, Angeli? A ver, dime. ¿Me puede repetir? Me quedé en lengua. Están, recopiladas. Están, recopiladas. Se quedó acá. Aquí se quedó. Están, recopiladas. En orden. En orden. Alfabético. Están, recopiladas. En orden. Alfabético. O sea, tiene tilde en alfabético, ¿ya? Con. 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 Sus. Correspondientes. correspondientes correspondientes ¿ya? Mis correspondientes es un dictón Camilita, ¿me quieres decir algo? ¿No? A ver, dime Sé que tenemos que poner corres y luego dientes No Corres, dientes Correspondientes Correspondientes Mis correspondientes es un dictón ¡Ay, qué bello! No se emocionen, no se emocionen Continuamos, ¿ya? Correspondientes Definiciones 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 Con C de casa Siones Definiciones Escribe Camilita Lidia, no te veo Definiciones también es un dictón Sí Son unos trombes ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien se ha quedado lo de los dictón! ¡Qué me encanta eso! Punto al otro renglón Punto al otro renglón ¿Ya? Ya estamos entendiendo lo que es el diccionario, ¿verdad? Es un libro Como cualquier otro que pueden encontrar textos de cuentos, libros de historia Pero este libro, especialmente, tiene palabras para encontrar definiciones de las palabras Por ejemplo, si voy a Alemania, voy a encontrar un diccionario de español para todos, no Va a ser en alemán y va a ser con sus palabras también Acá en el Perú, nosotros hablamos castellano y tenemos todo, todas las palabras en castellano, ¿verdad? Bueno, punto al otro renglón En el diccionario En el diccionario En el diccionario ¿Puedo hablar? Sí, Josías No, solo quería decir que la palabra diccionario también es un dictongo Claro, sí, también Diccionario Ajá, muy bien En el diccionario no solo encontramos En el diccionario no solo encontramos En el diccionario no solo encontramos El significado de las palabras Escriban chicos Se levanta la mano Se levanta la mano Ya ¿Quieres hablar, Pedrito? Dime Hay mucho ruido en tu casa Pedrito Pedrito ¿Estás con audífonos acá? ¿Estás así? No ¿Sí? Porque hay mucho ruido en tu casa, mi amor Parece que hay mucho ruido, ¿verdad? Muy Ah, con razón Ya Voy a repetir En el diccionario No solo encontramos El significado De las palabras Sino Seguido Sino Así es Sino Que Sino que ¿Qué pasó, Pedrito? ¿Otra vuelta? Repito Ya Sino Sino que Eso sigue después De palabras, ¿no? Sí Sí, hijito Sí A ver En el diccionario ¿Estás ahí? En el diccionario No solo Encontramos El significado De las palabras ¿Hasta ahí estás, Pedrito? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Significado De las palabras Sino Sino Que Podemos Sino Que Podemos Aprender Sino Que Podemos Aprender Cómo Se Escribe Sino Que Podemos Aprender Cómo Se Escriben Sino Que Podemos Aprender Cómo Se Escriben ¿Ya? ¿Es cierto Eso o no? Claro que sí Porque El diccionario Tiene todas Las palabras Correctamente Escritas Y En nosotros A veces Nos podemos Equivocar No solamente Ustedes Yo también Me puedo Equivocar Yo diría Ay Nunca Me Equivoco Mentira Yo también Me puedo Equivocar En algunas Palabras Pero para eso Está el diccionario Para que yo lo busque Lo busco Lo busco Lo busco Y encuentro Ah Así se escribía Entonces Ya no me voy a olvidar ¿Verdad? Así como ustedes No se olvidan De lo que es El dictongo De lo que es El hiato Ya se están acordando Y me lo mencionan A cada momento Pues igual Cuando las palabras Del diccionario Cuando nos acostumbramos A usar el diccionario Va a haber Palabras Que de repente Ay ¿Cómo se escribe? Y ustedes ya van a saber Por favor Mamita Se escribe con Z Porque así Está en el diccionario Y ya vamos a poder Aprender mucho más ¿Está bien? ¿Sí? Entonces Si no que podemos Aprender Cómo se escribe Coma Coma Las diferentes Las diferentes Las diferentes Interpretaciones Las diferentes Interpretaciones Las diferentes Interpretaciones Interpretaciones Que tiene Las diferentes Las diferentes Interpretaciones Que tiene Una palabra Una palabra Y Ya estamos terminando Y La función Miren Que importante Y La función Angelí ¿Qué pasó mi amor? ¿Te atrasaste? Un poquito Ya ¿Dónde? ¿Dónde estás mi amorcito? ¿Dónde? Interpretaciones 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 Que tiene Una palabra Que tiene Una palabra Y la función Y La Función Y la función Que tiene Dentro Y La función Que tiene Dentro De una Oración Punto final Vuelvo a escribir Vuelvo a dictar El significado El significado Oración Y la función Que tiene Una palabra Y la función Que tienen Dentro De una Oración ¿Correcto? Hasta ahí Punto finish Finish Finish, finish Chicos ¿Tenían estas hojitas? ¿Las lograron Tener todos? Sí Muy bien ¿Esta también? Sí Pero primero Vamos a hacer Esta ¿Ya? Esta Como 27 Yo conté 29 Escuchen Y la Y la Che De Charito No hay Acá debería estar Yo podría ponerlo así A B C Che No señores Charito No existe aquí No hay La Che De Charito No hay Porque es Una Dos letras Que se han juntado Pero las letras Que deben estar Solitas Mis Y la doble L La Y De llama Tampoco Existe En el Alfabeto O en el Dijon En el Abecedario Solamente Existe la L Y la otra L Se ha juntado Para formar Otras palabras Pero No están Incluidas En el Abecedario Entonces Díganme Ustedes ¿Cuántas Letras Tiene El Abecedario? Número Uno 27 Número Dos 29 ¿Cuáles? La Uno O la Dos A ver Díganme Así con Los dedos La Uno Estoy pidiendo Que digan Con los deditos 27 O 29 ¿Ah? Josías dice Uno Muy bien Kiara dice También uno Por acá También dice uno Muy bien Alejandro Muy bien Tiene 27 Letras Nada más 27 ¿Ya? Entonces Aquí Dice Recuerda Que el Abecedario Tiene 27 Letras En el Siguiente Orden A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U P W X Y Y Z ¿Sí? Ahora Vamos a ordenar Alfabéticamente Esto ¿Cuál será La primera? A ver La primera Uy No hay No hay ninguna Con A A ver Voy a mirar Sí hay Ya un ratito Pues déjeme buscar Pues Miguelito Déjame buscar A ver No encuentro No encuentro Con A Que empiece con A No hay A ver Hay alguna Miguel Miguel Dice Aro Aro Miguel Gracias ¿Quién me dijo También Aro? Entonces Macher Miss También Dijo Aro Aro Sobre Sobre La letra Le ponemos Así Número Uno A ver A ver Si se nota Por aquí Número Uno ¿Ya? Ahora Vamos buscando Con B ¿Dónde habrá Con B? Ya encontré ¿Ustedes Encontraron? A ver Eliel ¿Puedes decirme Cuál es? Aro le ponemos El número Uno ¿No? Eliel Rápido Eliel Miss Es que Yo no tengo La hoja Ah ya ¿Quién tiene La hoja? A ver A ver Ya Camila Camila Otro con B Rápido Miss Yo tengo Yo tengo La palabra Miss La hoja La voy a estar Buscando En Cubicol La hoja La voy a estar Buscando En Cubicol Eliel ¿Qué? Barril Barril Ya Ponemos el 2 Luego ¿Qué sigue? Con la letra C A ver Miguel Miguel Carro Carro Número 3 Después Sigue con la D A ver ¿Quién me puede? Libia Con la D Con la D Libia Rápido Yo ya encontré A mí yo también Es danza A ver Nicole Miguel La próxima vez Que tú avances Y no me digas Permiso No te voy a considerar Miguelito Ya Danza Muy bien Ese es el número 4 Y el número 5 A, B, C, D E A ver Abigail ¿Tú tienes la hoja? Marvin ¿Tú tienes la hoja? ¿Quién tiene? Ya Abigail Me dice Con la E Rápido Mira ¿Qué? Engaño Engaño Muy bien Ponemos el número 5 ¿Eh? Rapidito We are champions My friend Marvin ¿Te das cuenta? No tengo la hoja yo Ya No Pero ¿Por qué estabas cantando? We are the champions ¿Por qué? ¿Ah? Mi hermano lo está cantando ¿Quién? Mi hermano ¿Quién? ¿Kevin? Sí Ahora vamos a hablar seriamente con Kevin Bueno Chicos Lo vamos a ir completando así Y vamos a ir colocando los números en cada uno Encimita Y vamos a pintarlo de colores Lo pegamos en nuestro cuaderno Después de todo lo que hemos escrito Y luego hacemos esta página Esta de aquí dice Lee las palabras En cada computadora Escribe las palabras en orden alfabético Debajo de cada uno Entonces ¡Ah! Mis Pero acá en la primera computadora No está la A No importa Busco La B Con la B Tampoco hay con la B Busco con la C A ver Por aquí ¡Ah! Encontré Cabello Y así voy juntando ¿Quién quiere hablar para que yo le dé permiso? ¿Quién quiere hablar? Angelí ¿Quieres hablar? Mis Dime, mijita Con la letra I no hay Claro No importa ¿Dónde? ¿En estas? ¿De acá no hay con la I? ¿Acá? ¿Con estas? A ver Mis Mis Ahí hay dos F Una es fácil Y la otra es felicidad Ajá Muy bien Había Había una trampa tramposa Ajá Entonces ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Si ustedes hacen algo aquí chiquito Y ponen una palabra con I Puede ser imán ¿Y ya está? ¿Está bien? Bien Esa es la tarea Por favor Escuchen Esa es la tarea Para que me la vayan presentando por el WhatsApp ¿Entendido? ¿A quién lo puede echar? Me la ponen Para mí es más fácil revisar por el WhatsApp Y yo les pongo ahí su estrellita Su genial Su muy bien Y todo eso ¿Ya? Ahora A ver Josías ¿Qué quiere hablar Josías? Josías Si tratáramos de ordenar fácil y facilidad Y felicidad Primera iría fácil Porque la segunda letra Si es que las primeras letras No es igual Se cuenta Sí, sí Josías Josías Lo que estamos haciendo Es letras iniciales Nada más ¿Ya? Eliel Sí, yo sé que es así Pero después Vamos a ir aprendiendo Poco a poco Pues Josías Eliel Una pregunta Dime rapidito Hijo Como yo no lo estoy haciendo con ustedes Porque se me olvidé de imprimir Ya Este En el que dice ordenen el orden alfabético Lo puedo hacer Ahí dejo la hoja Y me voy No La anterior La anterior Esa Ahí Lo puedo ordenar Me voy a una hoja En blanca del cuaderno Y pongo desarrollo Y comienzo a ordenar ¿Puedo hacerlo así? Claro que sí Claro que sí Por supuesto Ya Ahora sí Gracias De nada Miren Entonces nos dice fácil Y facilidad Le ponemos 6-6 ¿No? Ah Primero fácil Y luego felicidad Pero no Sí 6-6 Pero con la I Ustedes arman uno Y le ponen una palabra con I ¿Ya? Por ojo Igo no le van a poner Porque Igo es con H Puede ser imán Ilustración A ver ¿Qué más? Con Con H Imagen Mis Pero Igo ya está en palabras ¿Cómo le vamos a poner Igo? Muy bien Puede ser imagen Muy bien Ahora chicos Escúchenme Igual Seríamos capaces de cantar Todos Seríamos capaces de poder cantar todos ¿Ah? Sí Vamos a cantar ¿Ya? Sí Vamos a cantarle un cumpleaños feliz a Kiara ¿Ya? Y mañana nos espera Nicole Con una torta virtual ¿Sí? Mis Pero no hay J tampoco Mis No hay J Mis 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 ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué sucedió? Si no hay J Si no hay J Pongan otro cartelito Y le ponen J Por eso hay espacio ¿Ya? Y le van poniendo Los nombres Los números Una palabrita Con J puede ser J O Jarabe Eso que les gusta mucho a ustedes ¿Ya? A ver Mis A la voz de tres ¿Qué pasó? Se me está viendo en la red Es Cumpleaños de Nicole Ajá Mañana Mañana Hoy día es de Kiara ¿Ya? A ver A ver Todos vamos a cantar ¿Ya? Un feliz cumpleaños Un feliz cumpleaños Todos ustedes te amamos Dame felicidad Y Oramos Con Podor Por Un feliz Que Dios te bendiga Ahora y siempre Amén Muy bien Felicidades Kiara Pásala lindo Con tu mano Con todos Feliz cumpleaños Kiara Muy bien Así es Y mañana nos espera Nicole Con un rico pastel virtual ¿Si? Dios le bendiga Chicos Nos vemos Hagan su tarea No se olviden Los quiero mucho Chao Que Dios le bendiga Gracias Chao Chao ¡Gracias!